Ante la popularidad que ha ganado el expresidente Donald Trump, quien está camino a ganar las primarias del partido republicano, este invitó al actual presidente Joe Biden a mantener un debate de cara a las elecciones presidenciales desde 2024. El magnate dejó un mensaje en su red social Through Social donde asegura la importancia y el bien para su nación que se daría al debatir con Biden en cuestiones vitales para América y el pueblo americano. El exmandatario convocó el debate en cualquier momento y lugar. Espera recibir una respuesta por parte de su futuro contrincante para las presidenciales, el posible duelo presidencial entre ambos políticos levanta el morbo dentro de Estados Unidos, ya que Trump, a pesar de sus acusaciones judiciales, ha logrado abrirse camino ganando 11 de 15 encuentros, provocando así el abandono de su última contrincante, Nikki Haley, quien declinó su participación luego de su última derrota contra el magnate. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. ¡Gracias!